Viceministro, ¿Cómo estamos? Anoche era San Juan, ya antes habíamos tenido algunos datos sobre focos de calor, especialmente en el oriente del país, aunque también acá en el norte de La Paz. ¿Qué registros tenemos hasta ahora, Viceministro? El día de ayer, a las 7 de la noche, Bolivia cerró con 2.009 focos de calor, Santa Cruz concentra la mayor cantidad con 1.631 y el Beni con 264. Nuestros departamentos tienen menos de 50 focos de calor, de manera que este aumento significativo durante este mes es debido a que tú ya lo has manifestado, ha comenzado prematuramente el periodo del chaqueo y la quema de los pastizales en muchos departamentos de Bolivia. De manera que durante seguramente estos días vamos a empezar a sentir ya alguna humareda en algunos centros poblados, porque bueno, la actividad es muy intensa, especialmente la quema de los pastizales. Viceministro, si podríamos recordar el año pasado, lo comentaba la anterior semana, yo hemos vivido momentos realmente dramáticos, usted se debe acordar, Rurenavaque, San Buenaventura, cuando el fuego estaba prácticamente en el ingreso a las poblaciones. ¿Cuánto terminamos finalmente el año pasado y qué experiencias recuerda usted, Viceministro? Bueno, el año pasado, según el reporte del CINVE, hemos cerrado casi 2 millones y medio de hectáreas de cicatrices de quema, obviamente que ha habido una reducción considerable en relación a los años anteriores, sin embargo, los momentos de zozobras que se han vivido especialmente en el norte paseño, bueno, han sido extremadamente dramáticos, especialmente en las comunidades de los pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros hemos empezado a mejorar nuestra capacidad operativa desde el punto de vista de la experiencia recogida, como usted lo dice, hemos comenzado ya la capacitación de los bomberos comunales, lo hemos hecho justamente en esta región con los hermanos de los pueblos indígenas, a través de su organización matriz, que es el CEPILAP, estamos, ya hemos formado, si vale el término, a los comandantes de cada una de las cuadrillas, ahora estamos formando 10 bomberos forestales por cada una de las comunidades, el Viceministerio los va a equipar completamente. El año pasado en La Paz hemos tenido problemas con la operatividad de nuestras aeronaves, los helicópteros, dada la geografía y la intensidad de la humarera que se había generado, estamos ensamblando dos carros bomberos con la Armada Boliviana, dos prototipos que lo hemos presentado ya, los dos que se armó en Santa Cruz. Estos prototipos han dado buenos resultados, el día de ayer en un incendio que se reportó en el municipio de Puerto Pijaro, actuó inmediatamente y tiene muy buena capacidad operativa, esos dos también lo estamos montando aquí en La Paz. Son carros bomberos que tienen la capacidad de operar en geografías extremadamente complicadas, son los famosos UNIMOC, que son carros de asalto de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, de manera que tienen mucha capacidad operativa, ahí hemos ensamblado dos carros bomberos para que puedan coayuvar en los trabajos en terrenos como los que hemos vivido el año pasado. Viceministro, ahora esto en cuanto a la capacidad operativa, como usted dice, la capacidad de reacción, podríamos decir, del país, pero ¿qué trabajo se hizo o qué trabajo hicieron los municipios, sabe usted, con relación a la concientización, a los comunarios, a los pobladores, o si van a hacer chaqueo, cómo lo tienen que hacer, o mejor si no lo hacen? ¿Se hizo ese trabajo también, usted sabe, viceministro? La experiencia vivida en el norte de La Paz, creo yo, ha sensibilizado a todos los sectores. Si tú recordarás una de las hipótesis que se manejaba en el sentido este, fue justamente el producto de los chaqueos que se hizo en esta zona, de manera que el ABT ha trabajado un plan regionalizado de los chaqueos. Si tú te fijas, mira, en La Paz en este momento solo tenemos 45 o poco de calor. Es decir, que todavía no ha comenzado en el Departamento de La Paz por el calendario regionalizado que se tiene, pero en Santa Cruz, que ya ha comenzado el chaqueo y en el Beni, obviamente, que se tiene la mayor concentración por este periodo que se ha adelantado, y que, analizándolo desde el punto de vista propositivo, en relación a la cantidad de focos de calor que se tiene en este momento, hay una disminución considerable de los incendios forestales. Eso quiere decir que hasta el momento se están logrando controlar y se están haciendo las cosas en el marco de la ley. De manera que el CENAMI ha emitido una alerta naranja justamente por la cantidad de focos de calor que existen en el Oriente Boliviano y en el Beni, una alerta naranja ante la probabilidad de que cualquier mal uso del fuego puede ocasionar incendios forestales. Hemos tenido hasta ahora, volviendo al tema inicial, viceministro, reportes de incendios forestales. ¿Ya hubo en el país cuántos? Nosotros tenemos el reporte en este momento de un incendio forestal activo, pero llamado forestal. No estamos hablando de quema de pastizales, no estamos hablando de chaqueos, no estamos hablando de los incendios pequeños que se han originado anoche, por ejemplo, sino incendios para los cuales nosotros, como Fuerzas Armadas, hemos sido creados con otro comando conjunto. Yo quiero recordarte, Antonio, que en el marco de la ley del bombero, todos los incendios estructurales, llamados estructurales, citadinos, si va del término para ubicarlos mejor, están bajo la responsabilidad de la policía boliviana, según la ley de bomberos. Y la policía boliviana tiene entre sus actividades la coordinación con los grupos de bomberos voluntarios. En esta ley del bombero no se habla de los incendios forestales, porque, bueno, data del 2014. Entonces, una ley que en ese momento Bolivia no había visibilizado, si vale el término, los incendios forestales como una de las principales recurrencias de los desastres en el país. Lo que nos hizo despertar a todos fue lo que sucedió en el 2019. Claro, y en el 2020 que la dictadura logró, como dicen, silenciar los más de 5 millones y 100 mil hectáreas que se habían quemado en el 2020 y se habían gastado muchísimos recursos. Claro, como estábamos en un periodo donde las libertades estaban restringidas, eso no se visibilizó. Pero desde el punto de vista técnico, una vez que asumimos nosotros como el presidente Lucho, identificamos esas situaciones y a partir de ahí vimos que Bolivia iba a sufrir como uno de los principales eventos recurrentes de los desastres naturales, los incendios forestales. Y por eso es que se tomó la decisión y desde el punto de vista acertada de crear este comando conjunto de las Fuerzas Armadas para que se pueda enfocar exclusivamente al trabajo de sofocación de los incendios forestales. Eso no quiere decir que algunas veces la policía, los municipios, nos piden apoyo cuando hay incendios de interfase que se llaman en las ciudades, cuando son rebasados sus equipos para que nosotros intervengamos con las Fuerzas Armadas. Pero la principal actividad son los incendios forestales. Hasta el momento, mirad, las Fuerzas Armadas ya han movilizado 462 bomberos forestales, se han sofocado 5 incendios, se han movido 7 unidades militares, el Ejército ha movido 2, la Armada 3, la Fuerza Aérea 2, se han hecho 12 operativos, tanto aéreos, terrestres y fluviales. Y en este momento, como te decía, tenemos el reporte solo de dos incendios forestales. Uno en San Matías, que ya ahí tenemos alrededor de 30 bomberos forestales nuestros, de las Fuerzas Armadas, y en el Doboré, donde ya nos han informado que el incendio ha sido completamente sofocado. Anoche, estallaron las redes sociales con imágenes de un incendio en el municipio de Puerto Pijarro. Inmediatamente, se movilizó la Armada Boliviana con una cuadrilla de 10 bomberos, y ahí utilizamos el prototipo, justamente, de nuestro bombero forestal, nuestro carro bombero, que tuvo muy buena actuación. Y en este momento, nuestra lancha bombero está, en este momento, en el río Tamengo, haciendo un patrullaje, porque todavía tenemos la información de que en el lado brasilero estaría todavía activándose el incendio, que fue de magnitud en su momento, pero todavía se está reactivando en algunos momentos, de manera que tenemos que hacer un patrullaje más minucioso. Ayer también recibió una nota del embajador del Brasil, donde nos alertaba que el incendio forestal del lado brasilero se habría activado en el sector noroeste. En este momento, ya se ha instruido que a las 10 de la mañana salga una avioneta nuestra a hacer un patrullaje aéreo para identificar el lugar exacto de las coordenadas que nos ha pasado la embajada brasilera, donde posiblemente el pueblo brasilero habría ingresado a territorio boliviano nuevamente para ver qué conducta vamos a tomar de aquí para adelante. Lo venimos coordinando, lo positivo también es que ya venimos coordinando operativamente con el hermano país del Brasil, no solamente a nivel diplomático, sino también a parte operativa entre nuestro equipo de bomberos. Viceministro, ahora uno se pregunta, dice, estamos comenzando, dice usted, este periodo, ¿y hasta cuándo más o menos se tiene previsto trabajar? ¿Y con cuánto de presupuesto cuentan ustedes? Porque es cierto, esto de equipar un vehículo, de tener a las Fuerzas Armadas listas, de movilizar estos grupos de acción, en fin, si necesitamos recursos, Viceministro, ¿con cuánto de presupuesto tienen y hasta cuándo piensan que puede durar esta época seca? Antonio, si tú revisas la prensa, la información que ustedes como periodistas nos dan al país, el tema de los incendios forestales no es un tema solamente de Bolivia, mira, Brasil ha comenzado con este incendio por estar de magnitud en la frontera con Bolivia, Paraguay estuve los días anteriores y ya nos han pedido reuniones de coordinación porque también el periodo de chaqueo, que lo llaman, que también lo utilizan en el hermano país del Paraguay, ya se va a intensificar de manera que hay necesidad de coordinar. Colombia, Chile, Argentina, Canadá, en Europa, los países están sufriendo los incendios en Estados Unidos, los incendios forestales que están arrasando comunidades, están arrasando urbanizaciones, este es un tema mundial, en el caso nuestro, por eso te decía hace un momento, fue acertada la decisión de tomar la creación de este nuestro comando conjunto por el presidente Lucho porque con eso damos primero garantía de que los incendios no se nos van a descontrolar, segundo hay cierta tranquilidad de la población al ver a nuestras Fuerzas Armadas con este nuevo rol y tercero la capacidad operativa que tenemos de movilización inmediata, es decir, lo más antes posible, tanto terrestre, aérea y gluvial, mejorar nuestras capacidades operativas en función de nuestra misma experiencia que tenemos. El año pasado todo nuestro potencial, si vale el término, lo habíamos concentrado en Santa Cruz y el Benin y Tarija, Cochabamba, pero los incendios nos han casi sobrepasado en el norte paseño, de manera que ahora también estamos trasladando nuestra capacidad operativa para este sector, especialmente en la frontera del Benin con el departamento de La Paz. En este momento tenemos un presupuesto de 40 millones de bolivianos que nos han asignado en el plan plurinacional de respuesta inmediata a las emergencias, de ahí nosotros hacemos una transferencia de las Fuerzas Armadas para que mejoren su capacidad a la Fuerza Aérea, para que mejoren su capacidad aérea con avionetas, aviones, los helicópteros que estén en buenas condiciones, que se tengan los equipos de Bambi Bucket suficientes para que operen nuestros siete helicópteros, que se puedan proveer de bombas de recarga de combustible en lugares inaccesibles donde no puede llegar un calor o cisterna, que se hagan los mantenimientos preventivos de nuestros helicópteros, el caso de los Z9 que ya tenemos un buen número, el caso de los Super Puma, el caso de los helicópteros del Grupo Aéreo Presidencial, de los B-3 y los Eco Charlie, nuestras avionetas de patrullaje aéreo, nuestros aviones de transporte de carga, transporte de bomberos, con la Armada Boliviana del Barco Bombero que hemos hecho, el equipo de drones que tenemos, estamos ensamblando cada dos bomberos exclusivos para que puedan operar en nuestra geografía, y con el ejército que tiene la capacidad terrestre como ninguna otra institución puede tener para mover la cantidad que sea suficiente. Y ya hemos capacitado casi 7.000 bomberos de las Fuerzas Armadas en lo que se denomina impomando y estrategia de lucha contra los incendios, es decir, que ya están capacitados de altísimo nivel. Seis cursos internacionales, uno con los argentinos con los cascos blancos, uno con los canadienses y cuatro con los expertos franceses, es decir, cuatro cursos internacionales. Ahora estamos formando a los bomberos comunales, un grupo de bomberos de 20 se han capacitado con los franceses conjuntamente los bomberos de las Fuerzas Armadas. A eso ya se les ha equipado para que puedan ir a sus comunidades y a organizar a los grupos que vamos a capacitar y darle su equipamiento respectivo. Son 300 bomberos comunales que vamos a equipar este año, y ya lo estamos haciendo de manera que todos nuestros recursos, te quiero decir que son recursos del Estado. No vienen recursos, pocos, mejor dicho, vienen recursos de apoyo, más que de organismos privados, podríamos decir, vienen de gobiernos amigos, en el caso de China, en el caso de Brasil, de Chile, que nos han dado en su momento un apoyo logístico, pero la mayor cantidad de los recursos utilizados son exclusivamente recursos bolivianos.